Luego de una denuncia ciudadana en la que vecinos de la calle Juan Escutia de la colonia centro del municipio de Chautempan reportaron que no se han rehabilitado los baches en esta zona, el equipo del sistema de noticias acudió al lugar para escuchar la opinión de los habitantes. Mario señaló que utilice esta vialidad para trasladarse en bicicleta para realizar sus actividades diarias. Comentó que es complicado transitar por esta vialidad ya que representa riesgo para quienes pasan por esta calle. Las calles aquí son nefastas, si se pueden dar cuenta si ya recorrieron algunas calles y por acá, tan solo de esta zona, están en peores condiciones y si se van más hacia las orillas que son aquí abajo casi llegando a los límites para los campos, pues igual están todas llenas de hoyos, medios bacheados, entonces es un relajo aquí en Santana. La calle Juan Escutia se encuentra aledaña a una zona escolar del municipio, donde diariamente padres, madres de familia y docentes circulan para llegar a las instituciones, de ahí que solicitan la intervención del ayuntamiento para la rehabilitación de la carpeta asfáltica. Está deteriorada porque hay muchos baches y aparte con las bajadas de aguas y aquí sin onda de arena, pues yo creo que eso es lo que va a hacer que acumule mucha basura. Para las y los automovilistas que circulan por esta calle deben esquivar los hoyos o avanzar poco a poco para no quedar varados. Hay muchos baches, de hecho es como que dañino para los coches, aquí atrás está una cubadera abierta, que igual no tiene mucha señalética, entonces es como que complicado para, yo creo que la noche a lo mejor es como que más complicado el poder circular. Los hoyos pues sí dañan los autos. Para reportar baches, marque al 012464643719 del Ayuntamiento de Chautempan. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.